Hola familias bellas, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy y quiero darles una cordial bienvenida a todos. El día de hoy quiero compartir con ustedes unas cositas que compramos para decorar. Mi mami compró para decorar su habitación, se la estamos arreglando, ya le pintamos, le armamos su cama que también ella ordenó. Yo les dejo aquí los enlaces por si ustedes quieren verla y también la fotico de la cama. Y también amigos, compré yo algunas otras cositas para yo decorar aquí en casa. Son muy poquitas, pero cositas de verano. Así que no se les olvide ver el video hasta el final, suscribirte si eres nuevo. Te invito también a mi otro canal familiar. Yo aquí les voy a decir dónde lo estuve comprando y también los precios. Así que vamos a comenzar. Bueno amigos, voy a empezar no por tiendas, sino primero lo que compró mi mami. Entonces ella compró estos cuadros para su habitación. Son unos óleos abstractos muy lindos. Estos costaron los dos $39.99 en Burlington. Pero después fuimos para otra cosa amigos y vimos otros más lindos. Así que yo creo que los vamos a cambiar. Pero de todas maneras están muy lindos en color como gris, dorados y cafés. Me parecen unos cuadritos muy elegantes. A mí me encantan los cuadros, así que no tengan ningún diseño en específico, sino que sean así abstractos. No sé si se alcanza a ver, pero son dos cuadros. Mira, ella los quería para la pared junto a las mesitas de noche. También se compró este jarrón. Mira qué belleza. Este es de Tailandia. Este es comprado en Ross. Y por este pagó $17.99. Esto es en madera. Está súper lindo. Me encanta. También encontró ella este elefante. Mira qué bello está. Muy elegante. Color dorado. Es de cerámica. Este lo compró en Ross. Y pagó $9.99 por este. A ver si alcanza a ver. $9.99. Ella le encanta así todo lo elegante. También compró este otro. Mira qué lindo está. Este tiene las figuras así como hexagonales. Hexagonal es súper lindo. Este lo compró para regalárselo a mi hermano. Pagó $12.99 por este. Está súper lindo. A mí también me gustó mucho este. Y este sí tiene los colmillos. Aquí en la parte de adelante. También ella compró este elefante. Y me lo regaló. Pero este es de Burlington. Y me pareció tan hermoso. Mira la posición que está. Está haciendo ejercicios. Ahí me pareció divino. Por este pagó $9.99 también. Estos son unas pampas secas. Y estos los compramos en Home Depot. Por estos pagamos $12.99 por cada uno. Pero los venden en Michaels. Creo que a $16.99 me parece. Uno es de mi mami y el otro es mío. Esto está bien. Esto está muy de moda ahorita. No solamente en verano. Pero también para otoño. Ella se enamoró también de estos jarroncitos. Mira qué bellos. Están en color blanco y dorado por dentro. Y tiene así como el diseñito que también es dorado. Me parecieron súper lindos. Estos son de Burlington. Y ella pagó $4.99 por cada uno. Después también encontró este que es más grande. Es como el compañero también del mismo material y todo. Pero por este pagó $7.99. Está súper lindo también. Vamos a ponerlos por acá. Este me lo regaló mi mami. Este costó $12.99. El de Burlington es una guirnalda. Lo más de linda para decorar. Mira en las bandejas, en cualquier mesa, en los jarrones. Esto se ve súper lindo. Incluso ahora se usan no solamente estas esferitas así de madera. Sino que se están usando también en cristal. Y también como madera. Pero con diferentes figuras. Y por último mi mami compró estos cojines. Mira qué bellos están. Son como bordados y con un hilo plateado. Que lo hace ver tan lindo, tan elegante. Y la telita es como de terciopelo. Me pareció súper económico. Esto los compró en la tienda Ross. Y pagó $16.99 por los dos. Me pareció muy barato. Y están muy lindos. Me encanta la combinación. Porque ella quiere decorar así blanco y amarillito. Ahora vamos a seguir entonces con las cositas que yo compré. Y compré este jarrón. Mira qué hermoso está. Estos jarrones usualmente cuestan $39.99. Mira, son de una mueblería que se llama City Furniture. Pero los tenían económicos amigos. $10 dólares. Lo compré más que nada amigos. Porque como les parece. Que yo tengo uno. Es blanco también. Un poco más delgadito. A ver si se los muestro ahora. Imagínense que moviendo unas cosas aquí. Se me cayó una cosa encima. Y lo rompí. Se rompió. Lo puedo arreglar. Pero amigos no va a quedar igual. Así que compré este por $10 dólares. Está súper lindo. Elegante. Y me gusta pues este color blanco. Que pues sale con todo. Un color neutral. También compré esta mantequillera. Más que nada por necesidad. Porque yo tuve una mantequillera hace tiempo. Era de color transparente y todo. Y de tanto uso. Para ahí y para acá. Se me rompió. Así que esta la compré en Big Lats. Pagué $5 dólares por ella. Ay, esto no se los iba a mostrar amigos. Pero este lo compré en Burlington. Estas son unas plantillas súper suavecitas. Si tú sufres de dolores de pie. O de pronto en la plantilla del pie. Esto a mí me gusta ponérselo a los tenis. A los zapatos pues cerrados. Incluso venden también para los tacones. Esto me ha ayudado muchísimo a mí. Porque tiene así como acolchonado. Y entonces se siente muy suavecito. Yo en realidad amigos no compré muchas cosas. Porque ustedes saben que tengo mucha decoración. Pero siempre me gusta mucho comprar flores. Mira que lindo. Todas estas flores las compré en la tienda china. Changsie Flower. Yo les dejo la información aquí abajito. En la dirección. Por si ustedes quieren buscarla en internet. O si viven cerca. Mira. Ahí venden unas flores muy bonitas. Que se llaman Natural Tosh. Que son así como tú las tocas. Y parecen que fueran de verdad naturales. Compré todas estas allá. Para decorar ahorita en verano. En Walmart compré esta plantica. Siempre me gusta tener planticas. Esa costó 3.87 me parece. Y entonces vamos a continuar con la tienda del Dollar Tree. Porque quiero organizar unas cositas en mi baño. Y compré estos organizadores. Esto es de plástico. Pero está muy chévere para organizar en el baño o en la cocina. Esto también. Mira que lindo. También un dólar. Estos también son de la tienda del Dollar Tree. Son unos cofrecitos. Mira que lindos están. Ahí mismo conseguí esta base. Esto es cemento. Y esta cosita se le puede poner como un jarrón. O un vaso. Y se pueden poner ahí los cepillos. O los copitos. Los Q-tips. Para organización también. Pero se ve súper lindo esto. O si no. Pues lo puedes decorar para otro lado. Ahí mismo en la tienda del Dollar compré estos tres. Este es como un soporte para una velita. Y estos son unas velitas. Pero este más que nada porque necesito esto para un proyecto. Me pareció lindo. Ya. De la tienda del Dollar fue eso nomás. Ah, se me olvidaba. En la tienda de Walmart venden estas velitas, amigos. Que muchos me preguntan aquí en el canal. Estas son de baterías. Pero son de cera. Y a mí me parecen como más seguras. Tengo también de las otras. Pero ahora les voy a enseñar tres cositas que conseguí en la tienda de segunda mano. Pero no aquí en Miami. Sino en una tienda que fuimos por allá lejos en otra ciudad. Y entonces pasamos nomás a ver. Y encontré esta calabaza para otoño, amigos. No van a creer. Mira qué linda está. Esta era de Home Goods. Porque acá atrás tiene la etiqueta. Pero, amigos. Como tiene dañadito esta parte acá. Como que esto se le despegó y trataron de pegarlo. Amigos, un dólar. Un dólar por esto. Mira qué linda. Me encanta este color. Ahí mismo compré este pajarito por 1.99. Mira qué elegante, qué lindo está. Yo tengo uno blanco y otro de color dorado. Entonces me gustó este de color plata. También encontré esta otra calabacita de vidrio. Por esta pagué 2 dólares. Y estas yo las he visto a 10.99, 12.99. Me pareció muy económico, 2 dólares. Está muy bonita también. No solo compras de verano, sino compras de otoño también. Y lo siguiente que les voy a enseñar. Me lo trajo una amiga, mi amiga Ruth. Ella me dijo, tengo unas cositas en el baúl del carro. Tú las quieres, porque yo sé que tú haces mucha decoración. Y le dije, claro, tráemelas que yo las uso. Y ya después se las regalamos a alguien. Entonces, ella me trajo esto. Mira qué lindo está. Esto es en vidrio. En color azul y amarillo. Está tan precioso para la cocina, para las frutas, para el comedor. O incluso aquí también, para ponerlo. Está súper precioso. También tenía esto. Mire qué lindo este espejo. A mí me encantan los espejos. Está súper lindo para el baño, para la pared. Una pared pequeña. Está muy elegante. Otra cosa que me trajo mi amiga fue esta cajita que contiene un regalazo para mí. Aquí, siete jarrones de estos. Y adentro trae varios como portabelas. Mira, así pequeñitos. Y en realidad es que ella había guardado esto cuando le hizo los 15 años a su hija. Y su hija ya tiene, creo, ya es casada. Tiene como 30 años o más. Y entonces, ella lo usó para esa vez y lo usó también para otra fiesta. Entonces me lo regaló a mí. Esto es un regalazo para mí porque ya tengo por ahí unas ideas. Y vienen muchos jarroncitos de estos. Mira. Mira todo esto. Súper bien empacado está. Así que bueno. Vamos a ver qué vamos a inventar con todo esto. Yo no sé, amigos, si yo les mostré esto en las compras pasadas. Este lo compré ya hace tiempo en la tienda de segunda. Pero lo vi y dije, yo creo que no se los he enseñado. Pero más que nada se los quiero enseñar porque las cositas rústicas se están usando mucho con las cosas elegantes. Me gusta mucho esta combinación. Lo de madera con lo dorado, plateado. Se ve muy lindo. Y este costó $19.99 en Home Goods. Yo lo compré en la tienda de segunda por $4. Y los estuve viendo ahora que los sacaron en Ross y en Burlington. Y están a $20, a $25 carísimos. Ah, y quería enseñarles, amigos, el jarroncito que se me rompió, amigos. Mire, esto tiene una tapita. Pero la tapa quedó vuelta nada. Pero el jarroncito lo pude rescatar. Mira, está roto de acá. A ver si le hago una cirugía, le hago una cosita. No va a quedar igual. Pero no lo quiero tirar porque me encanta. Así es, amigos, de que recuerden regalarme un like antes de irte. Hazme tu comentario. Y no te pierdas los siguientes videos porque les voy a traer varias decoraciones. Así es de que, besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. Chao.